Si hubiera hecho caso, si hubiera prestado atención, ahora no tendría cicatrices imposibles de sanar en mi corazón. Era joven y me lo advirtieron, cuando te llega el amor, ten cuidado, tomas siempre mucha precaución, me descuidé, olvidé y caí enamorado. Una vez hecho, ya no puedes decir nada, e incluso aunque quieras no haces nada, ya estás dentro de este enorme laberinto, ya solo te dejas llevar por el instinto, por el instinto, por el instinto. Si hubiera hecho caso, si hubiera prestado atención, ahora no tendría cicatrices imposibles de sanar en mi corazón. Qué difícil es desenamorarse, qué difícil escapar de tantas bellas locuras. Te das cuenta, un poco tarde, de tus errores, y dejas que se te escapen otros amores. Qué pena, no haber sabido lo que sé ahora, pero el amor llega en sus bellos momentos, Y en esos momentos se te llena el mundo, de ilusión, de amor, de paz, y ningún lamento. Si hubiera hecho caso, si hubiera prestado atención, ahora no tendría cicatrices imposibles de sanar en mi corazón.